En España estamos jodidos. No hemos sido capaces de formar gobierno y por eso nos vemos obligados a llevar a cabo unas segundas elecciones. Y aunque sí, sé que esto es una completa y absoluta jodienda, pero es muy importante que tanto vosotros como el resto de ciudadanos de España tengamos muy claro la importancia de ir a votar. Por eso, quiero concienciar, a través de un minuto de reflexión en este vídeo, a todos los que me están viendo. ¿De acuerdo? Vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Yo lo tengo ya bastante claro. ¿Y vosotros? Mi libro Luna de Plutón está siendo un éxito global. Estará disponible en todos los países de habla hispana, tales como España, Chile, Venezuela, Argentina y muchos otros que ahora no recuerdo.